Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Shalom a todos, les saluda el licenciado Yitzhag Lira, gustoso de estar con ustedes nuevamente, compartiendo las enseñanzas que nuestros sabios codificaron en los Midrashim a través del estudio a profundidad de nuestra Sagrada Torah. El tema de hoy es la prueba de Yosef. Recordemos que estamos estudiando la Perashat Vayeshef y el día de hoy vamos a ver qué pasó con Yosef y obviamente la esposa de Potifar. Cuenta a nuestros sabios que ahora, que la vida de Yosef en la casa de Potifar era tranquila y bastante agradable, estable. Yosef se relajó, se relajó de una forma en la que se sintió estable, se sintió tranquilo. Pero, ¿con quién se lo compara? Con un héroe que desfilaba en el mercado peinándose y embelleciéndose y pavoneándose por allí con paso orgulloso. Se felicitaba y vanagloriaba. Yo soy un héroe, nada me puede pasar. Por eso, cuando Hashem vio cuán confortable estaba Yosef en la casa de Potifar, dijo, si te consideras un héroe, te enviaré al oso para que te ataque. Veremos si sales victorioso del oso que te voy a mandar. La esposa de Potifar, Zulaiha, no pudo evitar la presencia del joven y bello esclavo. Yosef había heredado la gracia y belleza de su madre Rahel. Zulaiha consultó a los astrólogos para determinar su destino y, obviamente, el destino del esclavo hebreo y encontró una sorprendente predicción. Las constelaciones predijeron que ella y Yosef tendrían descendientes en común y sus descendientes serían grandes. Ahora, el curso de su vida le resultaba claro. Ciertamente se esforzaría para cumplir con la predicción celestial. Zulaiha trató de llamar la atención del joven esclavo, seduciéndolo, pero él la ignoró. Comenzó a cambiar sus vestimentas tres veces al día, pero Yosef ni siquiera la miraba. Trató también de sobornarlo. Le ofreció mil kikarot, que son, bueno, en aquellos años eran talentos de oro. Pero Yosef no se impresionó. Zulaiha habló con Yosef. Lo tentó y amenazó día tras día durante doce meses. Se imaginan doce meses largos en los cuales fue acosado y acosado a ese nivel. Sus amigas notaron que estaba pálida e infeliz de tanto rogarle al esclavo. —¿Qué te ocurre, Zulaiha? —le preguntaron. —Les contaré un secreto —contestó. —Vengan a tomar el té conmigo esta tarde. Cuando se sentaron a la mesa, ella les entregó a cada una un cítrico y un cuchillo filoso con el cual pelarlo. Luego llamó a Yosef y el esclavo apareció en el umbral. Todas se volvieron y se asombraron por su belleza. —Cuidado con sus dedos —les advirtió Zulaiha. Demasiado tarde, cada uno de los dedos de las señoras estaba lastimado y sangrando. Por no quitar la vista de Yosef, no se dieron cuenta que estaban cortándose los dedos con los cuchillos. Se imaginan qué hermoso fue nuestro patriarca Yosef para llamar la atención de personas que estaban dentro de la nobleza, la realeza egipcia. —¿Ahora se dan cuenta a lo que estoy sufriendo? —Se quejó Zulaiha. —Ustedes solo lo vieron por un momento. Yo tengo a este esclavo hebreo frente a mí cada día y se niega siquiera a mirarme. —¿Esto esclavo? —Simplemente dale una orden y deberá obedecerte. —No con Yosef. —Le he prometido oro y plata. —Trato de persuadirlo todos los días y aún así no me escucha. —Las hizo prometer que no revelarían su secreto. Finalmente, un día, Zulaiha tuvo la oportunidad que estaba esperando. Fue el día en que el Nilo se desbordó. Esta festividad nacional egipcia se celebraba cantando, bailando y alabando al río Nilo. Yosef, por supuesto, no participaba de estas festividades. Se quedó entonces en casa para hacer la contabilidad de su amo. La casa se quedó sola porque su amo celebraba estas festividades junto con todos los demás sirvientes. Yosef estaba en falta por haberse quedado en la casa solo con Zulaiha. Y por lo tanto, el Yetzir Hará tuvo motivaciones para atacarlo. El Yetzir Hará es la mala inclinación. Siempre nos han enseñado nuestros sabios que debemos evitar situaciones que nos comprometan a caer en errores o, en este caso, pecados. Y este fue un error que cometió Yosef, quedarse solo con una mujer prohibida. Dentro de un recinto, sin testigos, obviamente. Y bueno, pues, fue tentado. Hasta ahora había tenido cuidado de no recluirse con ella y al permanecer en la casa, él mismo le dio la oportunidad de persuadirlo a pecar al tomar la decisión de quedarse. Así entonces precipitó su propia prueba y las tribulaciones que resultaron de ella. Todas las mañanas nos levantamos y rezamos. Oh Hashem, no me expongas a pruebas. Nuestros sabios opinan que es preferible evitar confrontarse con el Yetzir Hará, más que desafiarlo y luego sobreponerlo. Por lo tanto, es mejor evitarlo que desafiarlo y sobreponerse, porque muchas veces el Yetzir Hará es bastante fuerte en la persona y terminamos cayendo en el error. Por ejemplo, es preferible evitar malas compañías que mezclarse con ellas y luego resistir sus malas influencias. Es preferible no poseer, en el caso de las comunidades más radicales, más extremistas, en el sentido más ultraortodoxo. Nuestros sabios comentan que es preferible no poseer una televisión que tenerla y luego tratar de controlar lo que vemos a través de ella. Retomando el tema, Zulaiha se había excusado y se quedó en casa diciendo que no se sentía bien. Pensó, estaremos solos en la casa juntos por un rato. Ahora le convenceré para que me escuche. Se vistió con ropa muy cara, adornó su cabellera, con una corona de joyas y utilizó cosméticos y perfumes que en Egipto eran de uso común, pero en este caso bastante caros y especiales para la ocasión. Quemó inciensos para crear una atmósfera agradable, romántica y se sentó en un umbral donde ella sabía que Joicef debía pasar por ahí para poder ir a trabajar. Cuando Joicef no vino, ella lo llamó y dijo, ¿Por qué no vas a tu trabajo, Joicef? Joicef entonces apareció y quiso pasar por delante de ella, pero ella extendió su mano para impedirlo y dijo, Te prometo, si no satisfaces mis deseos, serás hombre muerto. Joicef entonces se negó enérgicamente y prometió que no la escucharía. Ella lo presionó, pero Joicef dijo, A uno de mis antepasados, Abraham Abinu, Hashem le ordenó que trajera a su hijo para sacrificarlo. Quizás un día seré elegido como sacrificio y entonces me consideraré apto si yo cometo esta clase de errores, esta clase de pecados. Hashem apareció ante los miembros de mi familia. Tengo que mantenerme puro. Se reveló a mis antepasados. ¿Podría aparecer entonces ante mí y encontrarme impuro? De ninguna manera tomaré el riesgo. También tengo temor de mi padre en Eretzkenan. Por una pequeña transgresión de desarreglar las cobijas de mi padre, Reuven perdió sus derechos de primogénito y me fueron transferidos a mí. ¿Debo escucharte y perderlos también? También le temo a mi amo. No temas, yo lo asesinaré, dijo Zulaiha. Entonces me convertiré en un asesino o cómplice de asesinato, además de adulterio. Tú eres una mujer casada, ¿por qué querrías cambiarme por tu esposo? Zulaiha no renunció. No hay nadie aquí y aquí ahora. Nadie lo sabrá, insistió. Soy temeroso de Hashem, dijo Yosef. Él no está aquí, está arriba en el cielo. Nada se oculta de Hashem, le contestó Yosef. Ella tomó una manta y cubrió la cara del ídolo que estaba en su habitación. Entonces Yosef se sonrió. ¿Ves? ¿Tienes vergüenza frente al ídolo? ¿Qué debo hacer? Los ojos de Hashem están en todas partes. Nada se oculta de él. Sin embargo, Zulaiha siguió presionándolo y presionándolo y Yosef entonces se debilitó. Estuvo a punto de rendirse ante la sensualidad de ella. Cuando se le apareció una visión en ese momento, vio la imagen de su padre y la de su madre Rahel. Escuchó a Jacob decir, Yosef, habrán doce gemas preciosas sobre las vestiduras del Kohen Gadol, una por cada tribu. Si pecas, tu lugar estará vacío. Las palabras de Jacob significaban que la Shejinah residiría en el Hoshen Mishpat. Sin embargo, tu piedra deberá ser removida porque Hashem odia la inmoralidad. La sangre de Yosef en ese momento se heló y entonces pudo resistir la prueba. Realmente hizo un verdadero Kiddush Hashem, dejándose conducir por la Sagrada Torá y no por la presión externa y el temor de lo que la gente podría decir. Su corazón estaba impregnado de temor a su creador y este hecho, en última instancia, guió su comportamiento. Zulaiha se dio cuenta que su causa estaba perdida. Tomó a Yosef con una mano y con la otra, desenvainó una espada de entre sus vestimentas. Rápidamente, Yosef se quitó sus vestimentas, dejándolas en sus manos para escapar y corrió por la puerta. Había pasado la prueba, escapando del pecado. Todo judío, después de su vida en este mundo, rendirá cuenta ante un tribunal celestial. Eso es inequívoco y lo comentan la mayoría de nuestros sabios en todas las generaciones que han pasado. Se le preguntará, dice a nuestros sabios, ¿Por qué descuidaste el estudio de la Torá, que es la ocupación fundamental de cada judío? Vamos a ver varios casos que explican. Y uno es, El pobre se defenderá diciendo, ¿Qué podía hacer? Tuve que mantener a mi familia. ¿Cómo habríamos vivido si yo hubiera estudiado Torá? ¿Quién era más pobre? ¿Tú o Gilel? Será la respuesta. Gilel no ganaba casi nada. Una trepica, que en aquellos años, en aquellos tiempos, era una pequeña moneda. Por día. Sin embargo, la mitad la gastaba para pagarle al guarda de la puerta del Beit Hamidrash y así poder entrar. Mientras que el resto era para satisfacer las necesidades de su familia. Un día, cuando no tuvo dinero para entrar, se trepó al techo del edificio para escuchar las palabras de la Sagrada Torá que salían de la boca de Shemaya y Aftalión. Era un frido día de invierno y la nieve comenzaba a caer. Al día siguiente, que era Shabbat, Shemaya y Aftalión notaron que el Beit Hamidrash estaba oscuro. Miraron al techo y vieron la figura helada de un hombre en el tragaluz. Lo bajaron, lo lavaron, lo untaron con aceite y lo reanimaron junto al fuego. Por este hombre, vale la pena profanar. El Shabbat proclamaron. Si Gilel pudo hacerlo, ¿por qué no ustedes? Será la respuesta del Tribunal Celestial. Caso número dos. Cuando se le llegue a interrogar acerca de su falta de estudio de Torá, de fe, al comerciante, que vendrá y se excusará diciendo, ¿qué podía hacer? Tenía que continuar con mi negocio. No pude estudiar más Torá de lo que pude hacer. La respuesta a esta pregunta aparentemente simple será, ¿eres más rico de lo que era Rabí el Azhar Ben Harsum? Rabí el Azhar poseía mil pueblos en la tierra y mil naves en el mar, pero nunca supo cómo eran. No quiso perder el tiempo inspeccionando sus diversas propiedades porque prefirió pasar el día y la noche estudiando Torá. Sus propios sirvientes no conocían siquiera a su amo. Cuando una vez lo vieron pasar, pensaron que era un trabajador y lo obligaron a trabajar. Les imploró, déjenme ir, debo estudiar. Solamente cuando supieron quién era, entonces lo liberaron. Si él pudo hacerlo, ¿por qué no tú? Otro caso que nos dicen nuestros sabios es que cuando se le pregunte a una persona sensual que se le dan estos menesteres, ¿qué impidió que estudiaras Torá? ¿Qué debía hacer? Se excusará. Soy un buen mozo y no pude controlar mis pasiones. La vida está llena de placeres. ¿Cómo podía dejarlos pasar para poder estudiar Torá? Tu excusa no es aceptable, se le responderá. ¿Eres más buen mozo que Yoisef? La esposa de Potifar lo tentó todos los días mientras estuvo en casa de Potifar, cambiándose de ropa tres veces al día. Sin embargo, pudo sobreponerse a su Yetzirah. ¿Por qué no puedes tomar el ejemplo de Yoisef? Una historia que nos cuenta nuestros sabios es bastante interesante y dice de la siguiente manera. Una noble romana preguntó a Rabí Yoisef, Barja Lafta, ¿cómo puede concebirse que Yoisef, a los 17 años, en la plenitud de sus pasiones, pudo contenerse de cometer un pecado con la esposa de Potifar? Su Torá debe estar ocultando los hechos como realmente ocurrieron. Rabí Yoisef tomó un Sefer Bereshit y le leyó la historia de Reuven y Bilá y la historia de Yehudá y Tamar. ¿A quién debería encubrir la Torá? ¿A un hijo en la casa de su padre o a un simple esclavo en la casa de su amo? Le preguntó a la noble. Seguramente al hijo en la casa de su padre, contestó ella. Él le dijo. Sin embargo, la Torá no perdonó ni a Reuven, el hijo, en la casa de su padre. Y el mayor de las tribus, ni a Yehudá, sino que difundió sus errores para que fueran enseñanzas a futuro para las generaciones futuras. ¿Piensas que el pecado de Yoisef, un esclavo y el más joven de las tribus, sería ocultado por nuestra bendita Torá? Tus palabras son verdaderas y tu Torá es verdadera, admitió la noble. Yoisef, al cuidarse de la inmoralidad en Egipto, preparó el camino para todos sus descendientes en el exilio egipcio para conservar un nivel moral alto a pesar de la extrema corrupción que prevalecía allí. De esto aprendemos que nosotros podemos sobreponernos ante cualquier situación que vivamos en nuestro día a día. Por muy difícil que sea la situación, recordemos que Yoisef fue tentado los 365 días del año por una mujer que lo estaba tentando. Procuremos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas, ser mejores, cumplir la Torá y ser diferentes cada día inspirando a otros a cambiar y a ser parte del Tikún Olam. Muchas gracias por escucharme, les ha hablado el licenciado Yitzka Glira. Me despido no sin antes desearles que el Eterno les bendiga, les prospere y les preserve todos los días de sus vidas. Nos vemos pronto.